Amigos y amigas, estamos en la casa comunal de Guzmán de la Tata Fiesta de David Vergara y Noriel Mendoza, Marcial Castillo, Edwin Pérez a esta hora nos complace en presentar Otro encuentro de tromadones, rato, rima y vecina en fiesta de David Vergara y Noriel Mendoza Producción de Juárez, aquí está la reina de los cantones, Rangelinda Castillo Muchas gracias Jóganle sentimiento a guitarra, qué belleza Mi vida, y oiga, moreno del alma mía, te rindo compañera El torrente de Mazano, saludo a mis compañeros A Ernesto, al justiciero y al invencible Herrera Me presento de antemano, con un respeto sencillo, por eso me maravillo He llegado por acá, hasta Guzmán de Naza, saluda Raquel Castillo No practico desde el domingo No practico desde el domingo Hером, pero la pare nos esco yFE Midenza, arraslo pais, mestarela, de tu�el No practico desde el domingo No practico desde el domingo C stations, así en tortuo con el mar de los aniversario No practico desde el ritmo, el viaje que es oiga Oye Marenita, oye Marenita, yo me la voy a llevar Oye muchachita, oye muchachita, yo no te voy a dejar Buenas tardes, ¿cómo están? Quiero saludar a mi gente Vine a alegrar el ambiente en la tierra de Guzmán Mis rimas se escucharán, será una fiesta preciosa Si la misma es muy valiosa, así inicia este festín Si es la fiesta de David y el mismo Noriel Mendoza David Vergara y Noriel Mendoza están de fiesta Llamamos al escenario, al justiciero del fallo de Bacalarca ¡Ajo! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Ajo! ¡Se resalenaron, palo! Oye, aquí es como allá disparado de nosotros Hay apellido Ajo Matase Puro Castillo Oye, Raquelita, oye, Raquelita No me vayas a dejar Oye, Raquelita, oye, Raquelita Cada día me gusta más En marchas de independencia En fechas de independencia Yo te canto, Panamá Yo oye el Guzmán de Natá Hay muy buena concurrencia Ernesto da su presencia Un cantor que se destaca Y si alguien se embellaca Que me cante con esmero Hoy les canta el justiciero Del tallo de Macarana 115 años de independencia Panamá, en Colombia Se celebra la sierra de Guzmán La fiesta de Luis Vergara Donnie Mendoza de Carita, Castillo Rubén Morano, Ernestojo Marcial Castillo Ale, padre, Ale, padre Marcial Castillo Estamos hoy, se viene Daniel Ortega El origen, los padres de Castillo Producciones Juárez 24-7 ¿Qué tal, damas y caballeros? Sean cada uno de ustedes Bienvenidos a otra jornada más De versos, rimas y poesías En nombre de Raquelita Castillo El origen de la bienvenida Gracias.